La temática es... Espacio 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 Tienes razón Tienes fácil las cosas que conversas Porque si es que te doblo, disminuyo tu fuerza Ay, con te comienza Ay, con no se las piensa Son cosas temporales que tu cerebro ejerza No se las piensa, puta que cagada Y pidiendo la temática antes que empiece la entrada Mano, yo soy el mejor de la gente Yo me muevo donde sea, me adecuo al ambiente Puta, yo está muy mal Esta mano en el freestyle Me tiene un poquito de cultura general Y yo está de mierda La carta está por verse Es relativo a la victoria y me llaman Einstein Mano, ¿dónde está la respuesta? No la encuentro Y veo que tu freestyle es una mierda Ah, mano, yo hago esto por arte Aunque pierda en cualquier ronda Yo siempre bajaré al parque Y yo está de mierda De eso no te converso Está muy mal tu lexico, tu rap y tus versos Son cosas distintas Lo que yo te expreso Donde tu ves una dona Yo veo un universo Mano, escúchame atento Sigo sin ver la respuesta Seguro está en el espacio y el tiempo Mano, está chambeando Afloro la mierda que tu me tiras La meto pa'l inodoro Eres idiota Se nota con frecuencia Me ves en todos lados Porque tengo mi presencia Te digo cosas que tú nunca podrás comprender Una cosa es estudiar Y otra cosa es entender Hay mano sin respuesta Este rapper X Yo te cago a ti Pues yo soy alguien X Mano, tu nivel es mini Este rapper es basura Porque solamente es friki Rapper pocero viene por pozo Materia grisa El chiquito más peligroso Icon te rapea Y lo hace de matriz Se te acaba el tiempo Y yo tengo el OVNICIS Mano, la temática era espacio Y yo en el beat Siento que yo voy muy despacio Mano, el rapper de Pello Lazio Mano, tú no me ganas Ni aunque vayas despacio Tiempo Jura dos en tres Dos, uno Se lo lleva Icon Icon